Música Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal, estamos con Pirata Pirata, ¿cómo estamos? ¿Sabes que no se te escucha un orto, por favor? Ah, sí, sí, estoy bien, güey Chicos, los cambios que ha tenido Cubecraft El día de ayer o antiayer, no estoy muy seguro Crevé un video en el que Cubecraft estaba hasta cerrado Pues ahorita van a ver los cambios que ha tenido Cubecraft Y pues la verdad, aún no estoy bien informado de qué mismo van a hacer Pero estos son los cambios más notables que ha tenido Y bueno, Pirata, aquí viene conmigo Como por ejemplo, el primer cambio, es eso Lo ponen como en Minecraft Poker Edition, ¿sí o qué? A ver, yo no digo que se vea muy feo Pero la verdad es que a mí no me atrae este tipo de cosas Me prefiero la brújula Yo prefiero la brújula También oíste que se rumorea que se va a cambiar a No Premium, ¿verdad? ¿Tú crees que es verdad o es mentira? Digo que es verdad Además no tiene mucho público Si lo cambian a No Premium, va a haber más jugadores Exacto A ver, mira, mira ahorita cuánto tiene 604 jugadores, no más conectados, chicos O sea, está, está en la mierda, ¿vale? A mí me gusta Cubecraft ¿Para qué? A mí también Pero la verdad A mí me gusta, pero esto Este ya no me gusta O sea, yo espero Tienes toda la razón Parece el Minecraft Poker De hecho, tienes toda la razón Sí, sí, parece el Poker Edition Pero mira, yo espero Está bien, el lobby se queda así ya Me las aguanto Pero que Que mejoren el Sentinel Que no hagan hackers Que arreglen los bugs Que el server web va a ser como antes Yo digo que Cubecraft vuelve a triunfar Si lo vuelven a poner así como estaba antes Vuelve a triunfar La verdad Porque era la osa ya Está muy claro Pero Si es que lo arreglan para mal Lógicamente Se va a ir a la mierda De 600 va a bajar a 300 Sí, se va a eliminar Así que por la noche Ya no hay como antes Que habían 3.000 jugadores Ahora hay como 300 No, yo me he encontrado Yo me he encontrado en ocasiones Que tiene 0 Tiene 10, 5 Incluso 0 Vamos a una partida de Skywars Que raro esto Espérate que me sacaste el server En serio no manches Ya me bañaron Vuelves a entrar o que pedo Ya me bañaron En serio Yo sí, creo que sí Hice que hacer el server Mentira, no sé por qué no vas a entrar Ya, ya, listo Sí, ya Van a ver A traer la parte Sí, sí Ya te la voy a mandar A ver chicos Vamos a jugar una partida de Skywars Así para seguir hablando un poquito Del tema ¿Viste? Sí, qué pirata A ver A mí la verdad No te voy a mentir Cubecraft Para mí Viene a ser el mejor server Que hay Pero El problema Es que la caga El equipo El staff en sí La caga No hace su trabajo como debe Y eso pues El servidor lo lleva a la quiebra ¿Viste? Sí ¿Tú qué opinas? Es que Le harían de prestarle más A la comunidad Bueno, la verdad que sí Es que Es que Cubecraft parece que se interesa más en el dinero Y le vale un comino a la comunidad ¿Viste? Porque si eres tú, ¿no? No Yo de hecho intento darle una chica Pero no le daba ni uno Ahorita ya le dije Es que ¿Viste? Estoy demasiado manco ¿Viste? Me estoy arrancada de rueda Hijo de tu puta Hijo de tu puta Hijo de tu puta Qué crack, ¿no? Siguiente partida Tenemos que ganar Sea como sea Sea como sea Porque si no ¿Viste? ¿Viste? Se escucha una lluvia detrás tuyo No, no, no Es una lluvia detrás tuyo Dice No, espérate Eso no es mío Eso es la naturaleza ¿A ti no te gusta la naturaleza? Sí Ya está Me cago en tu puta Pirata Si te cuento Que no tengo bloques Y estoy en la parte de abajo Te cuento que estoy haciendo puente Gracias por tus bloques, hermano Un vato se tiró Y cayó de caída Murió de caída, güey Me dejó todos sus bloques No tengo penchera, ¿eh? No sé cómo hace esto ¿Dónde estás? Ah Una pirata Pues no me señales Pienso subir sin que te vea A ver, tú le saltas Y mientras te va a poder pegar Yo lo mato No voy a hacer rapiña, güey Ya me finí Rapiña La rapiña A ver, a ver qué rapiña A ver qué rapiña A ver qué rapiña A ver qué rapiña Estos son de los fake, ¿viste? Y fake Mandy Se llama, güey Ah, se murió, se murió Pues bueno Eh, creo que aquí ya está Tenía Tenía algo más interesante el vato, ¿o no? No olvidé Quedan tres ¿Dónde están los...? Vale, ahí uno haciendo puente Ahí, ¿ya lo viste? Sí Atrás Sí, sí, Pedro Estoy viendo el resto, güey Ah, es que te iba Te estoy diciendo que te estás haciendo puente Ya, 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 güey Ya, tranquilo, güey Hijo de tu madre Es que, en serio, no me lo creo A tu cañón Pero cómo pegas A mucha la pendejada Tenemos que ganar una, pilota Igual yo creo que Así no ganemos esta Me voy a acar Porque Kube, la verdad Estoy un poco decepcionado de él Entonces no No es que tenga muchas ganas ¿Dónde estás tú? Pues... Si tú te vas a la casa ¿Qué, qué más, güey? A donde tú vayas Yo voy Tienes que decir, güey Si no, no es un verdadero Amigo A ver Y... Claro, qué bonito, qué bonito O sea, aquí ya ni los brisles te permite Ya ni los brisles te permite, güey Adiós Vuela con un hacha Y voló Se marchó Ya su barco le llamó Libertad Espérate, te voy a ayudar, no más Te voy a ayudar a robarte la kill A tu puta madre, cañón Vaya la gasta Le metió No, man Y se marchó Ya su barco le llamó Libertad ¿Viste? Cañón No sé por qué últimamente estoy diciendo cañón Es que Estaba viendo un... Un video ¿Viste? De... También estoy diciendo mucho, ¿Viste? Porque el video Era de unos rusos Y... Básicamente Hay gente que no creo que me van a bañar Un ruso Se pone a decir Mira no sé qué Así en un acento medio raro Y termina diciendo ¡A cañón! Y desde ahí se me pegó a cañón Por bueno, amigo Así de malo Espera, si me estoy haciendo mal aquí Que te estoy intentando tirar Pero... Por favor Si aquí no bañan ni a los hackers Las personas Si al mate mal así lo banean Ah bueno Si la persona que no es hacker Lo banean Pero al que es hacker ¡Ja, ja! Que viva la fiesta, bro Sí, ok ¿Cómo vamos a ganar esta partida? Sea como eso Vale Enfrenta yo no va a tirarlo Como el juego Como el high pixel Y vuela Y vuela, vuela ¿Y voló? ¿O no voló? Pero creo que nos van a... Este... ¿Cómo hay? No sé tú Listo Por atrás tenemos a otro ¿Viste? Yo, mientras tanto, te los dejo Soy tan buena gente Que te los quiero dejar para ti No, no te quiero robar las kills Ni nada, ¿viste? Ve la buena gente que soy yo Eso se llama un amigo de verdad Eh, pirata Corre, corre para allá Corre, corre Pero saltale No te conozco Bueno, yo me voy Vale, hop Ala ¿En serio se cayó? ¿Hacieron las mejoras? Un van Oh Ala Casi no llego de salto Casi no llego de salto Casi la palma ¿Dónde está el que queda? A cañón Está en el medio, güey Aquí Corre, güey No vengas a cabete Que no creo que nos van a ir Ya me voy Ya, ya, güey Ya me voy Anda, anda Anda a follar espárragos, hermano Tú también, tú también, tú también Tú también, ya Es que no quieres que te baneen, ¿no? No quieres que te baneen No, no, no Yo tampoco quiero que se ve mal Es que Tú me dijiste No quiero que me baneen, güey Entonces yo dije Tranquilo No te van a banear Yo te lo dije ¿Sí ves que no te banearon? Puto Hermano Hermano, pero por favor O sea, ¿en serio vas a hacer así la guarra? Si le vas Tranquilo que le voy a ir Es que el problema es que el vato aquí Está que me dispara con flechas, ¿viste? Ala No, no seré yo el constructor más rápido de toda la vida, ¿no? A ver, por favor, hermano O sea, tienes 20 corazones Yo no Y se refiliaron los cofres Así que voy a buscar manzanitas Una mierda de manzanas ¿Tú por si acaso no tenías manzanitas por aquí? ¿Lloro? No, ¿verdad? Pues vale Pues ya que no tenías No, en serio En serio, míralo Ven construyendo rápido ahí No sé Va, 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 va Va a jugar así Ya veo, ya veo que sí Es que No me va a venir, de hecho Y solo quiero completar los 20 corazones Y que le voy Ah, tu cañón Pero es que así no lo completo nunca Es que está jugando a la guarrada, ¿viste? No le dé más flechas Es ahí Toma Uno, uno O sea, uno, uno Ya está Yo aquí me voy a quedar A ver si completo los 20 un ratito Quiero comer ya, güey No me dejan, en serio Uf, casi No tengo ni Veli, 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 veli Veli, veli Ya se fue, ya Creo que se quedó sin flechas, el vato No tiene Ay, hijo de tu puta madre, cañón Es que no entiendo, no entiendo ¿Qué haces tú con tu vida? Me va a jugar tan asqueroso, en serio Es que no entiendo ¿Qué haces tú con tu vida, güey? Vete, corre, corre, corre Listo Llegué Hijo de tu madre Es que en serio, míralo Ok, güey Que ok Es que no se puede, güey Es que míralo Hasta que busca flechas Creo que ya, creo que es un flecha No, no, tiene, tiene, tiene Ya ves Lleva la otra isla Lleva la otra isla Es que tiene flechas por montón, güey Hijo de tu madre Pero es que en serio, no, no, no puedo Así, así no se puede, güey Así no se puede, güey Le voy a... Otra... A la siguiente no hay puente Por eso no se baja Vale Lo pegale una, ¿no? Le voy a exponer aquí a bolas de nieve Lo pegale una, ¿no? Tranquilo, ya le voy a pegar Va a tirar a huevos Ya no tiene, ven Ya no tiene Tiraron, tiraron Ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene Ya no tiene, ya no tiene Ya no tiene, ya no tiene Anda, anda A volar, a volar, a volar, a volar A volar, a volar, hermano No, 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 no No hijo de puta, hijo de puta anda a tomar por saco, al fin wey, al fin lo mejor no bueno chicos hasta aquí el video después les haya gustado muchísimo la verdad si alguien sabe mucha más información de cubecraft abajo en la descripción tienen mi grupo de discord solo porque así, porque lo quiero tener y ya está, no pirata y por ahí pueden dejar toda la información que sabrán de cubecraft y todo lo demás y bueno pirata, despide tú ay, no lo tomo que estuviera mal mío sabes que esta parte la voy a dejar, no? si, si bueno chicos, suscribiros al canal si no lo están activa la campanita para que no te pierdan nuevos videos, y nos vemos en la próxima, adiós bye chau 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 ¡Gracias!